No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años no me olvidaré Porque fuiste en mi vida la mujer que tanto amé La que pensé amarla siempre hasta el morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida y me hiciste contender Fuiste todo, todo, todo con mi querer Yo te extraño tanto que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo que ella me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí Yo no sé qué le debo a la vida Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me pago así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti No te olvidaré 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 Gracias.